Quique Javi hizo una pequeña encuesta en su Instagram sobre las elecciones que se vienen en el cual vieron 100.000 personas votaron y él nos dice quién ganara. Buenas, 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 buenas besis. Estoy aquí con la Chori, ella es la más consentida. Y bueno, muchas personas me han estado preguntando que cuáles fueron los resultados de mi humilde encuesta electoral que hice el día de ayer aquí en mi Instagram, en mis redes sociales. Y bueno, en la historia vieron 100.000 personas, mi público es un 90% ecuatoriano y estos fueron los resultados. Para que tengan una idea, es 100% real y nada pues, ¿cuál creen que va a ganar? Como sabremos o nos habíamos enterado, Quique Javi y Tami Rivera terminaron, que tal vez pudo ser por infidelidad de Quique o de Tami, porque hoy en día cada quien se encuentra en su mundo haciendo lo que les gusta. Bueno chicos, les cuento que el día de hoy habrá nuevo contenido esta noche en mi, ya saben dónde, así que vayan a suscribirse, les dejo acá el link. Estaré este fin de semana enviando contenido, súper activa, hablando con ustedes, así que nos vemos por allá. Como cuando te invitan a una boda y me olvidé de decirles que ya habíamos terminado. Buenas, 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 buenas besis, ya me encuentro aquí con el tíboros. Ya vamos a transmitir en este momento en Twitch, así que conéctesen, ya estamos en vivo, miren, acá ya está todo listo. Así que conéctesen que va a estar súper chévere, vamos a estar reaccionando a canciones chicheras, vamos a estar llamando a chicheros a preguntar cuáles son sus requisitos, sus, ¿cómo se dice? Sus precios. Y como se ha hecho natural de las parejas separarse y sacar canciones, John Daudarde después de haber terminado con él y Huaminga sacó su canción al cual le puso por nombre Falla del Zungo. Él y Huaminga nos sorprendió sacando su primer tema musical el cual le puso por nombre Tu Mejor Jugada y también Kike Hap después de haber terminado con su novia sacó una canción junto a Charito que tiene por nombre Sigo. Pensándote y hoy Tami Rivera se encontraba en un estudio musical y escribió Se viene mi canción que dicen sí o no después Tami Rivera dijo que todo era una broma y dijo que está ahí solo para sacarse fotitos. Pero mucha gente si quiere que saque su canción ella dijo que todo era. Broma y, pero si quieren no es broma. Oigan era broma lo de la canción, estoy aquí en este set de estudio musical para hacer unas fotitos para el only así que miren se vienen unas fotitos súper chéveres allá. Y lo de la canción era broma pero si quieren no es broma. No, 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 no.